Está más adelante, por eso... Cambia de marcha, lo que tengas que cambiar Ahí puedes reprender montañas Ya podían arreglarlos un poquito más ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿Me conecta la cámara de cabeza para bajar el puerto? ¿Me conecta la cámara de cabeza para bajar el puerto? ¿Qué es esto? ¿No? Ahora... Vamos, vamos a hacer la pinta ¡Ay! ¿Qué es esto? A lo mejor la banda sonora Dios, qué escándalo Dios, qué escándalo